La lucha de libertad, eres libre de lo que dejes de su cariño ya Por el poder de tu palabra, no podemos adorar y lo impide Quiero levantar a ti mis manos, para el gozo de su En la noche el sueño llega, llena de lugar de tu presencia Por el poder de tu palabra, eres libre de lo que harás, 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 de lo que harás en mí Recibe toda la gloria, levanta sus manos, diría que el Señor merece toda la gloria y toda la honra Recibe toda la gloria, levanta sus manos, diría que el Señor merece toda la gloria Recibe toda la gloria, levanta sus manos, diría que el Señor merece toda la gloria Bendito sea el Señor Puede tomar su asiento hermano Siga glorificando al Señor No deje de alabarle Aleluya Su presencia está en este lugar Vamos a tomar esta alabanza Este canto hermanos se titula Gracias a Dios, Aleluya Este canto hermanos habla con el Señor Acerca de lo que el Señor hizo en mi vida Y con mi familia, Gloria a Dios Aleluya, yo le doy gracias al Señor Por haber restaurado mi familia Por haber restaurado mi vida Porque si no hubiera sido por Él ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera mi familia? Hermano, eso era terrible Eso era triste Alabado sea Cristo Todo lo que estábamos nosotros pasando Pero vamos a tomar esta alabanza Y dice así, Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y dice así, Gloria a Dios Y dice así, Gloria a Dios Y dice así, Gloria a Dios Por eso llora mi mamá Ya no se te deja contigo A mi padre te venimos cantando Porque tú te lo mereces Señor Somos llanos del Espíritu Santo Nuestro compañero y consolador Somos llanos del Espíritu Santo Nuestro compañero y consolador El mundo está lleno de maldades Por eso es que tantos padres Trabajó la de tu hogar Algunos Quieren en oscuridades Sin necesidades Con los demás Con los demás Y en los demás El mismo El responsable Que yo Que yo a tu mamita Abandonara Recuerdo que Cuando esto sucedió Mi muchachita No nos caminaba Recién nacida Pensaba de amor Y yo por ti Corrumpe Pasé de la casa Mi muchachita Mi muchachita Es un puente Y nos tomó Con el rito Y el sé que Tito ver el pan Es un puente Señor Jesucristo Y el sé que Tito ver el pan Es un puente Señor Jesucristo ¿Quién lo hizo? Nos fijamos Porque ganó el pecado Que ganamos Con ofender a Dios Él quiere que Todos seamos salvos Por medio de Jesucristo El Señor Nos fijamos Pertitando el pecado Que ganamos Con ofender a Dios Él quiere que Todos seamos salvos Por medio de Jesucristo El Señor Él quiere que Todos seamos salvos Por medio de Jesucristo El Señor Nos fijamos Pertitando el pecado Que ganamos Con ofender a Dios Él quiere que Todos seamos salvos Por medio de Jesucristo El Señor Él quiere que Todos seamos salvos A su nombre hermano